Música Que termina en 15, pero vamos En 5 minutillos te lo digo Nada, Lucinio En los cuartos queda con la sala En los cuartos queda con la sala Porque a la sala tenemos cata Ahí, voy a dar unas imágenes Y ya, preguntamos ahí a los de Arrea Sobre todo a la juventud Y que los dos No preguntamos ni su cuenta Bueno, pues aquí en el Parque Municipal Cervantes Un año más Con motivo de un concurso Que ya es legendario Que es el de platos típicos Concurso gastronómico En donde vamos a hablar en principio Para que nos pongan antecedentes Con Sandra Baos Técnico de la Concejalía de Festejos Sandra, buenos días Buenos días ¿Cómo se prevé el concurso? Bueno, pues se prevé un poco como todos los años Ya está aquí la gente desde las nueve de la mañana Preparando lumbre Se dan dos orillas para la preparación Y a partir de la una empezamos a llamar para cada plato ¿Para que el jurado decida? Para que el jurado pruebe plato por plato Y después ya cuando acaben de probar los cinco platos que hay Pues empiezan a valorar Recuérdanos los cinco platos Y qué platos es el que predomina en cuanto a inscripciones El que más predomina todos los años es el pisto Con diferencia Este año están un poco más equilibrados Pero con diferencia siempre es el pisto el que más participación tiene ¿Y el resto de platos cuáles son? El resto de platos son tiznao, migas, moje, vendimiero y encebollao Bien de atún o bien de pez de espada Y luego ya el jurado decide ¿Cuántos premios hay? Hay dos premios por cada plato Y un premio que se hace a la mejor peña valdepeñera La mejor premia, o sea, a la mejor peña que elabora un plato Ya Y ese plato puede ser de cualquier... Pero dentro de los citados Dentro de los citados Exacto Muy bien Pues muchas gracias Sandra y que tengas buen día Vale, muchísimas gracias Bueno, ahora vamos a hablar con los representantes de la hermandad de San Isidro Porque esta hermandad también desde hace ya muchos años colabora con la organización Que la organización corresponde a la concejalía de festejos como acabamos de decir Bueno, Manolo, ¿cuál es la parte que pone la hermandad de San Isidro? Aparte de la presencia, la comida y la limonada Buenos días, ante todo Nosotros, como todos los años ya de casi su fundación, la hermandad Venimos colaborando con la concejalía de festejos En esto, hacemos una limonada para todos los asistentes ¿La limonada? La limonada, que aquí se llama limonada ¿La limonada es? Sí, sí, sí Eso es, una limonada Con su vino, su azúcar, su limón A la antigua usanza, como siempre se ha hecho ¿Y eso dices que es para todos los asistentes? Para todos los asistentes, sí, sí ¿Y cómo hacéis? ¿Que la distribuís aquí en el apartado? Sí, sí, nos hemos puesto aquí en un sitio estratégico De forma que toda la gente que vaya llegando puede coger su vasito de limonada ¿Y si son dos? También Ah, bueno Bernardo, ¿cuántos litros de limonada estáis dispuestos a ofrecer a la gente? ¿Cuántos habéis hecho? Pues hemos hecho aproximadamente unos 70 litros ¿Y eso se convierte en cuántos lingotazos? Incalculable Incalculable, no sé Eso depende ya también de cómo vayan los vasos Si se llenan más, se llenan menos Si lleva un buen trozo de limón En fin, puede variar ¿Qué ingredientes para limonada, amigo? Pues mire, vino, agua, azúcar y limones ¿Más fruta, no? Nada Esa es la limonada de toda la vida Hoy no hay tangana ni petanca No, hoy no hay tangana ni petanca Sí, 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 sí Que no sale concurso Sí, pero Por ir también practicando Luego para el resto de... Sabes que siempre estamos allí, preparados Para el impuesto Y la petanca y todas esas cosas Entonces, bien, como siempre Sí, 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 sí ¿La mañana agradable en principio? Sí, sí, muy agradable Parece que hay menos participación que otros años Según hemos podido observar Sí, según la información de Sandra Parece ser que hay algo menos de participación No sé si es que la gente se acostó tarde Y vendrá ahora después Yo espero que sí Normal, se acostan muy tarde Y... Aunque sea más tarde ¿Y el sitio que os parece? Porque esto ha ido evolucionando Bueno, ha ido cambiando de paraje ¿Este es mejor que el Peral? Por la cercanía ¿No hay que salir carretera? Sí, el sitio está bien La única pega que tiene esto Es no poder hacer las lumbres aquí dentro Que la gente tiene que estar allí al sol Y mucha gente no viene por eso Por tener que estar allí a mediodía al sol Con 35 grados Pues no es muy agradable Pero se pasa más calor segando, ¿no? Por supuesto Y vendimiendo Y vendimiendo Sí, sí, sí Aquí tiene sombra y tiene... ¿Cómo se presenta la vendimia? ¿Qué datos tiene la hermandad Del santo del patrón de los agricultores? Pues la vendimia en principio Se presenta bien Con una calidad bastante buena Producción Se prevé menos producción De hecho ya los datos que tenemos Ya hablan de un 30 o un 40% menos Con respecto al año pasado Y... Pero el estado sanitario Buenísimo O sea que esperemos sacar unos caldos muy buenos Bueno, pues nada Bernardo, ¿hago más? ¿Algún saludo a alguien? Bueno, pues saludar a todo el pueblo de Alepeña Que se diviertan en estas fiestas Que lo pasen lo mejor posible Y ya está Y animar a la gente a que colabore En todos los programas de actos que hay En todas las actividades Pues nada, viva San Isidro Y viva la visita de control Y viva el de Peña Muy bien Y ya está Pues nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!